Amor Por ser lo que fuiste y por lo que me enseñarás Te juro que de mi corazón nunca te sacaré Serás la cura mi dolor cuando lejos de ti esté Mi niña ha sido lo más bello que en mi vida pasó Enseñaste a vencer los miedos que hay en mi corazón Pero en que todo ha terminado aprendí la lección Que cuando ya no eres amado es mejor decir adiós Dicen que el amor verdadero es aquel que dejas libre No lo tengas en considerio cuando lloras y no ríes Te juro que de mi corazón nunca te sacaré Serás la cura mi dolor cuando lejos de ti esté Mi niña ha sido lo más bello que en mi vida pasó Enseñaste a vencer los miedos que abrí en mi corazón Pero en que todo ha terminado aprendí la lección Que cuando ya no eres amado es mejor decir adiós Que cuando ya no eres amado es mejor decir adiós Que cuando ya no eres amado es mejor decir adiós Que cuando ya no eres amado es mejor decir adiós Que cuando ya no eres amado es mejor decir adiós